Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy bien, continuamos donde lo habíamos dejado con V en Devil May Cry 5. Vale, ahora tenemos que ver por dónde es el camino para irnos. Por aquí, ¿no? Vale, tenemos que subir otra vez. Pues se sube. Por aquí. Por aquí. Hacemos la curvatura. Vale, destrozamos esto también. Vale, ahí abajo están luchando. Vale, no os permite irnos por aquí ya. Cogemos el skate. ¿Y cuál será ese final? Vale. 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 No. 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 Vamos a ver. Vale. Vale, perfecto Acababa el capítulo por aquí Perfecto Siguiente La siguiente misión O la siguiente historia se llama Punto Divergente Y nos encontramos a las 13 y 13 del 15 de junio Todo esto sucede en un día Sin repuestos Hablando de repuestos Aquí está Nicole Ok, enough with the suspense What do you need? A ver que necesitamos Otro bracito Vale Original Le vamos a dar a iniciar ya Un Devil Breaker Simple de potencia media Puede acabar con demonios debiles Con un golpe Vale, allá vamos Let's see Nero In action Uy, eso tiene muy mala pinta Eso tiene muy mala pinta Vale Otro bracito más Vale Vale Genial Vamos por aquí Otra manita más Por acá Ostras Que nos caemos Vale Esto nos está destrozando Vale Nos está destrozando esto Pero hemos cruzado Pues no Todavía no Vale Nos está destrozando duramente Vale Eso contenía vida Menos mal A ver a dónde hemos llegado Uff Eso fue duro Vale Destrozamos Vamos a probar este brazo Hay otro brazo por aquí Vamos Nero Destruyelos Vale Saltamos en el momento adecuado Le damos De lo bueno Vale Una No está mal Nero Si me gusta como personaje Pero no es Mi favorito La verdad En cuanto En cuanto a la lucha Estoy hablando Vale Esto para personalizar Esto para tener más vida Vale Nos vamos Nos fuimos Otro bracito más Como destrozamos Por favor Vale Otro bracito por aquí Vale 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 Se ha vuelto loco Está hablando solo Se ha vuelto loco Poquito a poco Se volvió loco Otro bracito por aquí A ver Saltamos A ver Que nos espera aquí Vale Vale No sé No sé ni dónde caímos Vale Nos fuimos por aquí Por acá Vale Y aquí a luchar Vale Vale Destrozamos Destrozamos Vale Vale Queda alguno todavía Vamos a coger el bracito Vale Alguno más Sí Unos cuantos Vale Se acabó Vale Vamos a por la bestia doble salvage doble salvage tío, no se quiere cortar en dos hostias, que me va a comer que me va a comer me ha dado un bocado me ha dado un bocado otro bocado mira lo que es Nero bocado para acá, para allá bocado, bocado, bocado ahora te voy a dar yo un bocado ya verás pues no se corta le estoy dando de lo lindo y no se corta otra de Nero va a dar un bocado a té vegano té vegano y no me comas más vale vamos un poco pochos de vida estamos un poquitito tocados y no tiene pinta que nos espere un futuro mejor bueno por lo menos vida sí personalizamos vale y señores y señoras vamos a personalizar a Nero pero paramos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego o hasta luego bien Gracias.